Música Buenos días chicos y bienvenidos a un nuevo vlog de una semana conmigo Estamos a lunes y hace un frío y mirad que se han congelado todas las hojas Y ahora mismo estoy yendo a coger el autobús Mirad el amanecer tan bonito que hay hoy Ay pero que hacía muy frío Anoche estábamos pidiendo las auroras por el aire y no hacía tanto tanto frío, ahora como menos 3 grados Mirad chicos he colocado las luces estas de forma distinta que antes he estado así, colgadas en la las vigas esas de allí y bueno pues ahora las he puesto así que están por todo el cuarto y también he puesto la pizarrita esa ahí que ahí quiero poner mi mi horario entonces ahí lo pongo cada semana pues lo cambio porque pues cada semana tengo cosas distintas así que pues ahí pues pongo lo pongo todo ahora lo que estoy haciendo aquí pues los deberes como todavía no tengo el escritorio que quiero poner ahí pues bueno por ahora estoy usando esta mesita y pues eso mira chicos ahora vamos a cenar un invento bueno una mezcla de sobras de lentejas pasta con forma de arroz griega zanahoria albóndigas tomate y más verduras chicos buenos días estamos a martes y bueno hoy estamos llegando un poquito tarde al autobús mirad y adivinar que me estoy resfriando os acordáis hace como tres o cuatro semanas que estuve resfriado pues otra vez me estoy resfriando dicen que ahora hay una una gripe pero bueno aquí vamos al autobús eso que hoy llegamos un poco tarde porque no hemos quedado dormidos no es que vayamos muy tarde vamos solo dos minutos o tres tarde mirad no va por ahí por ahí al fondo no sé si la veréis está muy adelante pues eso está chispeando un poco así que se me empaña la cámara y me he puesto las botas de agua últimamente me encanta ponerme botas de agua para ir al cole son cómodas calentitas y rápidas de poner así que bien mirad que oscuro está el bosque que ya se han caído todas las hojas y está súper no sé súper tétrico Luna ha intentado Luna ha intentado hacer un un más cake de taza como el que he hecho yo aquí pero se ha pasado un poco con la leche y al parecer también te dijo una cucharada y así ha quedado el mío ha quedado súper esponjoso pero no se parte es que tiene muchísimo aire mirad cómo se encoge mirad chicos el amanecer tan bonito que hay hoy aquí están las niñas que hoy se han levantado de mal humor y además mirad qué bonita que está ahí arriba la luna por ahí el amanecer precioso no sé si se ve ahí la luna pero es un puntito que hay ahí ahí chicos mirad aquí estamos otra vez en el coche porque miércoles y los miércoles pues solemos ir a hacer la compra una compra grande semanal entonces pues ahora vamos a ir a pues eso al super y qué más tenemos que hacer es que mirad tengo mucho que explicaros porque bueno estoy muy nervioso me ha llegado un pedido que hice la semana pasada de H&M y bueno yo no suelo comprar muchas cosas así que esto es como muy guau qué más he mirado el tiempo y no lo crees pero no sé si reír o llorar la semana que viene niega y bueno para gente nueva que no me conozca pues bueno es que yo vivo en Finlandia eso seguro que todo el mundo que esté viendo este vídeo lo sabe pero bueno que aquí el invierno dura muchos meses entonces que llegue la nieve significa que empieza esos meses de de invierno y oscuridad y todo porque bueno aquí en Finlandia pues mirad aquí viene Noah aquí en Finlandia pues el invierno es muy oscuro y muy frío pero pues bueno estoy nervioso porque la nieve pues es guay y eso durante algunos días no durante siete meses pero bueno ya veremos más adelante entenderéis porque también estoy más nervioso ¿qué más? pues eso y ¿qué pasa? ¿qué pasa? estoy grabando y que la semana que viene tenemos vacaciones no hay cole son unas vacaciones de otoño que bueno pues ya os hablaremos más de las vacaciones de otoño más adelante y que van a venir visitas en estas vacaciones así que bueno pues eso mirad chicos hemos venido a una tienda de segunda mano que venden ropa y todo mirad lo que he encontrado me encanta ahora os enseño mejor vale ahora hemos venido a otra tienda de segunda mano que bueno pues tienen estas cositas todo normal ¿qué es eso? ay mirad que chulo este bolsito un bolso radio no funciona es solo decoración pero es un bolso bueno chicos ya estamos volviendo acá así mirad cero grados hace que frío bueno chicos aquí estamos esperando un día más el autobús hoy llegamos un poco tarde pero todavía no ha venido ¿no? no ay que no se ha ido esta luna bueno chicos mirad me ha llegado ya el pedido que hice al H&M pero no sé si abrirlo todavía o esperar a mi cumple que solo queda una semana pero bueno yo creo que lo voy a tener que abrir ahora porque todavía falta un paquete que no sabemos si es el mismo paquete que este o hay que ir a recogerlo también así que pues bueno ahora miramos bueno chicos lo he abierto al final y lo he vuelto a cerrar porque tenía como un segundo fiso a dar la casualidad de que el paquete se podía volver a cerrar así que lo he vuelto a cerrar pues para abrirlo el día de mi cumple lo voy a meter aquí abajo de la cama y que lo que pasa es que el otro paquete no me han mandado correo electrónico de que ha llegado pero si que ha llegado porque lo he mirado y si si se ha llegado así que mañana iremos a recogerlo porque hice un pedido pero era muy grande así que lo dividieron en dos en dos paquetes y bueno pues eso que no me llegó el correo electrónico y hoy he estado el día en la cama durmiendo bueno por la mañana fui al cole y eso pero bueno cuando llegué pues me he encontrado un poco mal así que me hice una siestecita y pues eso y bueno no sé si os enseñé pero he cambiado de sitio estas luces antes estaban así como así esto sí lo enseñé ¿no? y bueno ahora están así por todos lados pero vamos a cerrar que ya es de noche cerramos aquí y bueno pues eso y yo solo queda un día de clase antes de las de las vacaciones por fin estamos a viernes y hoy es el último día de clase antes de las vacaciones de otoño y diréis que son las vacaciones de otoño pues bueno las vacaciones de otoño son una semana que hay que siempre suele ser la semana 40 o sea cuando cuentas las semanas en el año pues bueno la semana 40 hay clases y por el fin ha llegado esa semana las vacaciones de otoño aquí le llaman el sus loma literalmente las vacaciones de otoño y está lloviendo y bueno estamos lloviendo a coger el autobús y mirad lo oscurito que está todo yo creo que cuando volvamos entre las vacaciones ya será de noche bueno chicos ya han empezado las vacaciones y mirad he preparado un bizcochito de estos que le echa galleta leche y lo metes al al micro le echa un poquito de helado y canela por encima y está buenísimo y ahora os paso con lunes que os quería enseñar algo están dibujando donuts ay y por fin las vacaciones después de es que son las primeras vacaciones desde desde el verano o sea no estábamos de vacaciones desde desde agosto y estamos a mediados ay no de octubre que hoy en clase de madera me me he hecho daño con un taladro se me ha hecho una herida pero no os lo voy a enseñar porque da un poquito de asco y seguramente youtube me quite el vídeo pero bueno algo así ya chicos el atardecer es más bonito que hay y ahora vamos aquí que vamos a recoger un sofá porque antes hemos recogido otro sofá y bueno yo llevo aquí el pasaporte porque me hace falta para recoger la otra caja del a ver ahora os explico mejor que vamos primero vamos a ir al al super a recoger la segunda parte del pedido del h&m que se supone que está ya así que lo vamos a recoger y después vamos a ir a la ciudad a robaniemi a recoger un un sofá de segunda mano que hemos comprado bueno ya hemos comprado o sea a ver hemos comprado un sofá para poner en el salón o sea en el pasillo después del salón porque como van a venir visitas pues para que se puedan quedar allí a dormir un sofá cama y además tiene baúl y debajo hemos metido las sábanas sí y ahora vamos a comprar y además es gris como nuestra casa sí y ahora vamos a comprar como una cama un sofá cama más o menos para el cuarto de Noah porque ella ahora mismo tiene un sofá un sofá cama morado pero vamos a comprarlo y ahora es una cama nido una cama nido que es más bonita y pues y además no cuesta 40 euros cuesta 40 euros de segunda mano así que vamos a recogerla ahora y el otro sofá también era de segunda mano ¿no? sí pero nos ha costado un poco más caro porque era nuevo ¿verdad? 120 120 mira que chulo el lago este ya hemos recogido ya hemos recogido el paquete todo perfecto y bueno ahora vamos a cogerla la cosa esa la cama que al final no era para la ciudad sino que era para el otro lado porque bueno pues está Robaniemi nuestro pueblo y el sitio entonces hay un puente en Robaniemi y otro más al norte tenemos que ir a coger el puente del norte sí tenemos que ir al norte y después ir a abajo ay mirad la casita mira que pequeña ya hemos llegado el puentecito que chulo bueno chicos hemos pasado aquí que todavía se ven algunos renos finales para que haya otros hay que tener cuidadito con los renos hay que tener cuidado con el que va a cruzar son renos bebés por ahí por el otro lado había más bueno aquí estamos no se ve nada a ver no es que está muy oscuro pero bueno ya llevamos aquí todos los muebles y todo madre ahora se ve ya llevamos aquí toda la cama y todo y bueno pues ahora pues eso vamos a ver porque ahora se supone que cuando veníamos a la dirección pues hemos visto renos por la carretera entonces pues se supone que otra vez por aquí deberían de estar todavía falta un poquito sí falta un poquito bueno chicos ahora vamos a a comer como si fuese una lasaña de verduras o no sé qué es exactamente y bueno hemos estado jugando a imitar las vidas de otros y bueno este plato ha acabado así lleno de de canela sí yo he hecho el papel de noa y papel el papel de nico y le he hecho canela es que yo le he hecho canela a todo que asco bueno chicos buenos días estamos a sábado y es el primer día de las vacaciones oficialmente y estamos yendo al super a comprar unos helados y unas chuches que hoy es el día de las chuches y bueno pues yo voy a comprar las mías y estos se quieren comprar un helado y voy a grabar también un vídeo el vídeo de la semana pasada que al final no lo subí la semana pasada al final va a ser para esta semana pero bueno pues eso no va hasta aquí cantando de fondo seguramente la escucharéis bueno chicos estamos en el super que hemos comprado unos dulces para comernos aquí mirad aquí estamos sentaditos sí estamos merendando aquí unos unos dulcecitos mirad que rico un bollito está relleno bueno chicos ya nos vamos a dormir que ya es tarde y mañana seguimos con el vlog que mañana va a ser un día super interesante porque vamos a ir a la piscina bueno se supone que vamos a ir a la piscina y también vamos a hacer la compra y vamos a hacer limpieza en casa para que bueno pues los siguientes ya vengan todas las visitas así que nada hasta mañana bueno chicos buenos días es domingo y hemos estado limpiando la casa porque bueno mañana vienen visitas así que hemos estado pues poniéndolo poniéndolo todo para que bueno pues tengan una agradable visita entonces mirad yo he estado aquí recogiendo el salón y he apartado las cosas y hemos quitado la alfombra de aquí porque mamá ayer compró alfombras nuevas dos iguales sí ahora os la enseño puestas voy a poner una aquí y otra aquí entonces he quitado la mesa y ayer pusimos el sofá morado aquí porque bueno pues no tiene su su cama nueva que fuimos a recoger el otro día así que el sofá morado que estaba en su cuarto lo pusimos aquí y bueno estuvo allí un ratito y ahora lo hemos llevado al trastero sí y después entonces aquí vamos a poner una alfombra la vamos a poner ya casi que voy a pasar un poquito más el aspirador aunque no esto está bien creo que no le voy a pasar sí ponlo pero a ver voy a poner yo esta primero esa es la grande sí esta la vamos a poner aquí no mamá dijo que esa que tienes tú hay que ponerla aquí así que la vamos a poner ahí y esta la voy a poner aquí espérate todavía no que voy a poner la alfombra esta yo primero pues mirad así es como han quedado las alfombras han quedado bastante bastante bien a ver vamos a quitar los palitos estos los vamos a poner por aquí y se me ha derramado esta vela así que lo vamos a poner por aquí así ya sea y esto vamos a ponerlo por aquí así ahí las almohadas ahí perfecto y la manta pues ahí está ha quedado bien y ahora vamos a comer la lasaña que sobró de ayer y unos tomates aliñados y unas albóndigas que están preparando por ahí así que bueno estoy como venía a la ciudad porque queríamos ir a la piscina pero bueno la pizarra la pizarra iba a decir la piscina cierra a las a las cuatro y media si luna quería ir al gimnasio si luna quería ir al gimnasio pero no bueno vamos a hacer la compra y ya mañana vemos si volvemos a la piscina o no hoy ya veremos que hacemos pero bueno que la piscina cerraba a las cuatro y media y son las cinco menos diez así que pues está bastante cerrada ahora mismo y si porque terminaban de dar entrada a la piscina a las cuatro y media no que había unos como unos campeonatos un grupo o algo y nos preguntó ¿estáis en algún campeonato de esto? un curso o algún de eso y papá le dice si esta casa porque no no hemos ido al campeonato es verdad porque no vamos al campeonato si si somos nadadores profesionales bueno y ahora vamos a hacer la compra porque bueno la semana que viene vienen las visitas para tener comida y ahora nos va a estar esperando aquí para poner la música venga ponla mira estamos aquí soltando las botellas y las latas que nos dan dinero mirad devuelven dinero si ojo a los helados navideños que han puesto de Ferrero Rocher de Ferrero Rocher de Coco y de Galleta de Navidad ay que bueno por Dios y a ver esto que es otro calendario de viento de helado te voy